BioBioTV presenta Kino Trotamundos Mire, con respecto al chupete y a cualquier ídolo de este club por el cual yo tengo el mayor de los respetos porque yo soy hincha, ¿me entiendes? Yo antes de llegar a esta testera y antes de llegar a ser directivo yo soy hincha y no voy a dejar de ser hincha El respeto siempre, pero hay una cosa que es superior a todos nosotros y a toda la historia que es el club Colo-Colo Colo-Colo está por encima y hay normas que no se pueden transgreder Esa norma se transgredió y no podíamos nosotros aceptar una cosa así porque significaba que nosotros le estábamos quitando el piso a nuestro entrenador y nosotros lo que hicimos fue validar la postura de nuestro entrenador porque nosotros creemos que el equipo está por encima de las personas y por encima del equipo está la institución, está por encima de todo Creemos que fue lo mejor Hola Nibal, ¿cómo está? ¿Por acá? ¿Cómo le va? Hola ¿Sabe por qué es importante conocer los detalles? Aparte de lo periodístico y lo curioso que somos porque eso hace la diferencia finalmente en lo que sucedió con Humberto Suazo porque muchos jugadores pueden reclamar, han salido en situaciones peores y no han sido marginados del equipo ni separados por eso la consulta de entender o para entender en su magnitud en el contexto en que se produce esto que finalmente también va a servir judicialmente al final en este litigio pero para contestarse al tiro, si usted, yo le pongo un ejemplo si usted tiene un subalterno y usted lo manda a llamar a una reunión de varias maneras, en forma seria, a una reunión en horario de trabajo y él no va a solucionar un problema que venía arrastrando, ¿qué hace usted? ¿Hay incumplimiento de deberes? Hay un incumplimiento de deberes O sea, tendrá que decidirlo la justicia Exactamente, nosotros tenemos como se llama un contrato donde identifica claramente el artículo donde se está infringiendo y nosotros estamos haciendo uso de eso nosotros no estamos reclamando porque si reclamó o no reclamó en la salida de la banca, que le gustó o no le gustó el cambio esa es la regla del juego pero 48 horas después, en frío, no ir a una reunión solicitada por su jefe directo encontramos que no corresponde y que está faltando a la responsabilidad que él tiene como funcionario de esta institución Y la última, la segunda Sí ¿Fue un error contratar a Chupete Suazo en Colo Colo y además por la cantidad por la que se hizo? No, para nada, para nada Absolutamente, no me arrepiento en lo absoluto de haber traído al Chupete, para nada No pude hablar con Humberto Suazo porque Humberto se fue y la verdad las cosas que yo no pongo en duda, pero ni un ápice de lo que nos dijo el cuerpo técnico entero porque el llamado que manda hacer el cuerpo técnico lo hace a través del profesor Canesa justamente por la cercanía que tiene el profesor Canesa con el Chupete Nosotros levantamos ayer mismo el comunicado como ustedes ven también levantamos como se llama la carta de despido a la inspección del trabajo y no sabemos qué es lo que va a suceder ¿Es un millón de dólares lo que está en disputa? Las cifras dan un poco lo mismo pero es una cifra alta Bio Bio TV presentó Quien no trota muy vos